Charaigdallana Arteta Fonseca fue capturada por presuntamente llevar 24 paquetes de marihuana que transportaba en dos maletas mientras se transportaba en un bus de servicio público. Así lo aseguró la policía de Bolívar en el comunicado en que detalló como dio comilla. Uniformados de la seccional de tránsito y transporte realizaban labores de registro y control en la cordialidad por lo que procedieron a hacerle la señal de pare a ese vehículo. La pericia y experiencia de los policías precisa de la institución permitió que hallaran los 26 kilos de marihuana oculta en las maletas. En total fueron 24 paquetes envueltos en cinta de color café, identificaron a la dueña del equipaje y la capturaron. Arteta Fonseca, de 22 años, quedó a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estuprofaciente y un juez de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento domiciliario en Barranquilla, de donde es oriunda.